Por su creatividad, esfuerzo y pasión por el baile, los estudiantes de los centros educativos del Benemérito Comité Prociegos y Sordos de Guatemala se coronaron ganadores del campeonato de danza All Dance. El talento superó la discapacidad auditiva, expresó María de Los Ángeles Soberanis, presidenta del Benemérito. El Benemérito Comité se esmera cada día en buscar oportunidades de crecimiento y superación para sus estudiantes. Y de esta forma su educación no solo se basa en los aspectos académicos del crecimiento en cuanto a las materias que reciben en todos los centros educativos de acuerdo al Currículum Nacional Base, sino que enriquece esa educación con otros factores para hacer una educación integral que promueva la inclusión social de las personas con discapacidad. En esta competición participaron 87 academias de danza del país. Los alumnos del Benemérito Comité fueron los únicos equipos conformados por jóvenes con discapacidad auditiva. Y verlos a ellos, ver el primer lugar, no se imaginan. Para ellos, cuando yo y yo, ya los vimos el día de ayer, ¿verdad? Y les dijimos que habíamos ganado. Ustedes no pueden imaginarse su cara de felicidad, no lo podían creer. Y la verdad, lo que yo quería era demostrar que si ellos pueden, aquí no hay nada imposible. Y creo que lo logré. Para nosotros creo yo que fue algo muy magnífico, sobrepasa y de verdad nos sentimos muy orgullosas de que las dos presentaciones se han sido de calidad, de éxito y que estén muy bien los chicos y que sobre todo ellos se sientan emocionados, lleven esa pasión, eso es lo más importante. En la categoría Open Production Género Hip Hop, el primer lugar fue para el Centro de Comunicación Total para Niños Sordos, doctor Carlos Alfonso Castellanos Molina, y en la categoría Género Latino, se consagró campeón el Centro de Educación Continuada para Adolescentes con Discapacidad Auditiva. Un logro muy significativo porque trabajaron día a día con mucho esmero y ahí está el resultado, el fruto, y es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo que en todo lo que pueda estarnos sucediendo, bueno, no tan bueno, malo, encontramos estas luces de esperanza que nos motivan a seguir adelante y nos demuestran que podemos juntos, es un trabajo en equipo. Con este premio los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en el Campeonato Mundial de Baile que se realizará en Orlando, Florida, Estados Unidos, el 24 de noviembre y el 1 de diciembre del presente año. Para TSEA TV Informo, Noe Pérez.